Dios te ama y Dios tiene planes más grandes que lo que tú has vivido eres el baluarte de los morenos es su apellido Moreno Señor yo la bendigo porque hace semanas ella estaba llorando en un baño donde nadie la podía ver frente a ese espejo lágrimas bajaban y sabes lo que le decías a Dios quiero sentirme aceptada quiero sentirme valorada tu valor no está en los hombres tu valor está en Dios tu valor está en Dios sabes que hija si yo vine por ti amarillo ya he cumplido la asignación porque como tú entraste hoy no será como tú saldrás te bendigo gracias por ser valiente gracias por ser valiente CC por Antarctica Films Argentina